Hola amigos, bienvenidos a nuestro programa. Hoy vamos a hablar de Big Eyes, la última producción del realizador Tim Burton próxima a estrenarse. Comienza Cinema PTV. Había pasado un tiempo desde que no teníamos noticias de Tim Burton desde el 2012 cuando se estrenó su película no animada Dark Shadows. Big Eyes es la más reciente cinta de este realizador, la cual se aleja de un poco del mundo mágico del que estamos acostumbrados a ver y se centra en un drama biográfico. La película está basada en la historia real del artista Margaret Keeney, interpretada por Amy Adams y su esposo Walter Keeney, papel realizado por Christopher Watts. Ambientada en los años 50 y 60, la película relata el conflicto de esta mujer que pinta niñas con ojos grandes y que debe esconder que es la autora de los cuadros. La obra de Margaret Keeney tuvo un enorme éxito en la década de los 50, pero su esposo se llevó todos los galardones. Su marido Walter Keeney dijo ser el artista y se convirtió en una celebridad. Utilizó sus conocimientos de marketing para vender a bajo precio en ferreterías y tiendas y estaciones de servicio en todos los Estados Unidos las obras pintadas por su esposa. Margaret generó todas sus pinturas en el sótano de la casa. La artimaña rompió su matrimonio y cuando trató de dar a conocer que ella era la autora original de las pinturas, terminó todo en una gran batalla legal. Hablemos un poco de su director. Tim Burton ha dirigido clásicos como Beetlejuice y Eduardo Manos Tijeras, donde comúnmente vemos un mundo oscuro y de fantasía, por lo que en esta película biográfica Burton explora el drama con otra perspectiva. El realizador, además de Big Ice, está trabajando en Alicia en el País de las Maravillas, la segunda parte de este clásico, que será protagonizado por John E. Depp. En cualquier parte. ¡Llegas tarde al té! Nacido en California el 25 de agosto de 1958, además de director, es productor, escritor y diseñador. La mayoría de sus películas se han caracterizado por la presencia de mundos imaginarios donde suelen estar presentes elementos góticos y oscuros, cuyos protagonistas suelen ser seres inadaptados y enigmáticos. Este sello de identidad se hace presente en películas como Pesadillas antes de Navidad, Eduardo Manos Tijeras y Charlie y la fábrica de chocolate. Su película La Novia Cadáver del año 2006 y Frankie Winnie de 2012 fueron candidatas al Oscar a la mejor película de animación. En Big Ice, además de los actores principales, participan también Danny Houston, Christine Ritter, entre otros. Como dato curioso de esta película tenemos que la cantante Lana del Rey compuso el tema Big Ice exclusivamente para la banda sonora. Big Ice exclusivamente para la banda sonora. Con un presupuesto de 10 millones de dólares, esta película se estrenó el pasado 25 de diciembre en todos los cines de los Estados Unidos. Bueno amigos, espero que el programa de hoy les haya gustado y nos veremos la próxima semana. Recuerden siempre seguirnos en nuestras redes sociales. Chao. ¿Quién es el artista? ¡Gracias!